Para ti es una cancha especial, debutaste ahí como entrenador. Alí pasado, imagino que vais con la mejor perspectiva de poder sumar allí. Y la primera victoria de la temporada. Fue algo especial, pero fue algo muy duro. Fue algo muy duro porque eran momentos complicados, eran momentos complicados en los que pasábamos una mala racha y volver a vivir toda esa rueda fue duro. Pero bueno, vamos con la misma ilusión, con ganas y con un equipo que a pesar de los momentos difíciles que ha pasado durante toda la temporada está fuerte, está duro y cada partido va a ser una guerra y nadie lo va a poner fácil ni fuera. Y esperemos que aquí en Aranda con nuestra afición, que está espectacular, sea un fortín. Necesitamos ganar a Nava, pero claro, Zaraud es un rival directo por esa idea de allá abajo. Bueno, es que el objetivo es cada partido intentar ganar el siguiente. Son dos puntos, no hay que olvidar que Nava son dos puntos. Son los líderes y por el ambiente, por el morbo de que es el primero, pero suman de dos en dos o de uno en uno. Entonces hay que ir a Zaraud con la misma concentración, trabajando igual de duros que estamos trabajando durante toda la semana para intentar competir y sacar allí dos puntos que seguro que van a ser muy difíciles porque es una cancha muy caliente, juegan muy bien a la mano, son chicos jóvenes y juegan con mucha alegría. Gracias.